Primera Sangre Parceros ya sin mostrarles tantos click y vieron como ando pegando con esta nueva configuración Parceritos espero se encuentren super bien el día de hoy por aquí Sanfos trayéndoles un nuevo videito para el canal Pero muchachos antes de mostrarles esta configuración Te invito que si eres nuevo en mi canal me regales de corazón un hermoso like Y se suscriban al canal y activan la campanita de notificaciones Para que cuando me pierda una configuración les pueda notificar lo que sería el videito Para que lleguen de primero y voy a ser pendiente cuales son los seguidores mas activos de mi canal Como dice en el titulo la configuración que me hicieron viendo demasiado es para todos los dispositivos Samsung A51 y Samsung A50 Les va a servir para todos los dispositivos Samsung A50 y Samsung A51 Para que se queden viendo el video completo no la latino un segundo Porque recuerden que les va a servir la configuración con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Cualquier pregunta o dudas que tengan por mi visarán que está en la descripción del videito Como están viendo aquí tenemos la sensibilidad general 100% Mira de punto rojo 98 Mira por 2 92 Mira por 4 88 Mira de franco treor 45 Cámara 360 Quiero recomendarles demasiado esa sensibilidad para que la pongan en práctica Para que vean como está pegando y como yo ando pegando con esa configuración Practiquenla en demasiada para que me manden solicitudes a mi Y me escriban en mi instagram que sea por aquí En la descripción del videito también para que juguemos un pvp Para verlos como andan pegando con mi configuración También les dejo mi canal secundario para que vayan y se suscriban Activen la campanita de notificaciones Para que me ayuden a llegar a la meta de los seguidores en mi canal secundario De corazón Recuerde que acabamos de llegar a los 100k de suscriptores Y queremos llegar a los 100k para que todos ustedes me apoyen de corazón Por aquí en controles juego por defecto Tengo el botón izquierdo de tirar en siempre Y al cambiarlo lo tengo en encendido El botón de disparo que les vengo a recomendar es de 47% La verdad les vengo a recomendar ese botón de 47% Demasiado cómodo la verdad con la sensibilidad que les acabo de mostrar Quiero recomendárselo demasiado para que lo pongan en práctica Con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Recuerden que si le cogen la práctica me pueden pedir pvp a mi Y podemos jugar br o lo que ustedes quieran Entonces practiquen más de media hora o una hora Para que cuando le cogen la práctica me escriban a mi por mi Y cerran que está en la descripción del videito Y me mandan solicitud para que juguemos pues Les quiero recomendar dos consejitos El primero es que ubiquen el botón de disparo muy bien Para que no se vayan a equivocar levantar la mira El segundo es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Así como les estoy mostrando aquí en pantalla Desde abajo hacia arriba No tan bruscamente porque se le va a pasar la mira a la cabeza del enemigo Y comete el error que muchos cometen Y yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error Ya les voy a mostrar los ajustes Pero primero les voy a mostrar lo que sería el ID mío Mi cuenta para que me manden solicitudes Ya que les estoy diciendo que me manden Pero no les he mostrado lo que sería el ID mío Por aquí se los dejo en pantalla Para que me agreguen Me manden solicitudes Y me manden capturar en mi Instagram que está en la descripción del video Me manden capturar como aparecen en el juego Para así aceptarles la solicitud más rápidamente Recuerden seguirme en todas las redes Que en la descripción del video También aparece lo que sería mi canal secundario Y mi página de Facebook Para que me sigan en todas las redes Y así inmediatamente les voy a aceptar la solicitud más rápido Entonces recuerden seguirme en todas las redes Mandarme solicitudes a mi A mi clan si quieren ingresar Y inmediatamente les acepto el PDP Y los tengo agregados para que busquemos BR, PDP Lo que ustedes quieran Y practicamos más la configuración Entonces recuerden seguirme en todas las redes Bueno gente por aquí nos vamos a meter en los ajustes Vamos a bajar Y vamos a buscar lo que sería administración general Se van a meter y van a buscar lo que sería Mouse y panel Tati Y van a dejar todo muy bien Como les voy a mostrar aquí en pantalla Para que esa configuración completa les pueda servir Para el free fire Recuerden, recuerden que mi mamita llega a los 100k Para mostrarles la placa de los 100k A todos mis seguidores fieles Entonces no se les olviden de dar un hermoso like Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Espero el apoyo de cada uno Del que está viendo el videito Gracias Banda por ahí nos salimos Nos metemos en accesibilidad Y nos vamos a meter donde es Interacción y habilidad Y van a acomodar todo muy bien Ya les voy a mostrar Aquí nos vamos a meter en retraso de posar Y mantener posado Lo van a dejar en corto Como están viendo ahí en pantalla Les estoy mostrando el video lentamente Y les estoy explicando también Para que me entiendan todo muy bien Para que no se hayan equivocado en lo que sería meterse en otro lado No, les estoy mostrando correctamente muy bien Ahí me metí en una acción automática Dejé todo el máximo de esto Y me salí Entonces por eso hago el video así bien explicadito y lentamente Como están viendo ahí me metí en una cerca del teléfono Voy a buscar número de copilación Me meto Voy a bajar un poquito Expicio más de 7 veces Al número de copilación Cuando expice las 7 veces Les va a aparecer ese letrero aquí abajito Que indica que ya se tiraron las opciones Entonces cuando haga eso Se van a salir a los ajustes A los ajustes principales Y a lo último les va a aparecer las opciones Se van a meter Perdón gente Se van a meter las opciones Empiezan a bajar Y van a desactivar lo que serían las animaciones Ya les voy a mostrar Desactiven todas las animaciones Para que les va a disminuir un poquito de la en lo que sería el free feed Cuando desactiven todas las animaciones Se van a meter en el suminimo Las personas que no quieren jugar con DPI No jueguen No es obligatorio La verdad Esa configuración les va a servir con DPI y sin DPI Si tú quieres jugar con DPI Se lo recomiendo de corazón en 596 Un DPI super cómodo Medio de 596 Si quieren utilizar otro DPI Más alto y sano Se lo recomiendo en 800 Les recomiendo un DPI de 800 Y un DPI de 596 Recuerden que la configuración sirve sin DPI Y con DPI Reiniciar el celular Y cerrar la pestaña del juego Les va a ayudar demasiado Para que se actualice la configuración completa Entonces hagan eso Y empiecen a practicar Recuerden practicar demasiado Para mandarme la solicitud a mi En mi Instagram Que está en la descripción del video Seguirme en todas las redes Y no se lo pueden olvidar De darle un hermoso like Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Si les pareció el video muy bien Comenten a ver que les pareció Del 1 al 10 Y ya les voy a contestar Gracias por ver el videíto El videíto gente Los amo Y gracias por el apoyo Bye gente Los amo Nos vemos en una próxima configuración Recuerda que todos los días Vamos a hacer configuraciones Para que estén pendientes Bye gente Los amo